22 balas 22 balas 22 balas 22 balas Un día en la sierra Nos paniqueamos Allá en la Y ¿Cómo olvidarlo? Pensamos que ese Venía el gobierno Pero por suerte De los nuestros La mente andando en el negocio Te traiciona Y si andas en terreno flojo No te atoras Como velado Siempre hay que estar bien alerta Sé que en Pelase No ocupamos ni maletas Kalashnikov Truena en la sierra Vi una de Suiza Pa' los panteras No usamos claves Tampoco nos... Tampoco nos...